Amigos, continuamos con ustedes en nuestro panel de abogados. Les recuerdo que se pueden comunicar conmigo a través de mensajes de texto al 787-599-9188. Les repito para los amigos de la radio, 1520 AM, al 787-599-9188. En primer segmento estamos hablando, reaccionando a la noticia que trae el licenciado Carlos Pérez Sierra sobre el SICA y la primera plana del periódico El Vocero, si no me equivoco, ¿verdad, licenciado? Es así, sobre el Nalet que llega a la cañona. Yo leí las expresiones del señor gobernador que ya está en la isla respecto a esto. Vi unos noticiarios anoche que específicamente decían eso, que había llegado pero nadie lo encuentra. No saben dónde está. Eso es preocupante porque todavía no se ha tomado una determinación respecto a la utilización de ese químico para atender el propósito inicial que tiene y yo no entiendo si es así, cómo lo traen al país sin haber tenido una determinación. Ahora yo puedo, digo, puedo entender el titular que trae el compañero Carlos Pérez Sierra de que fue a la cañona. No sé hasta qué punto, o sea, yo no voy a entrar aquí en especulaciones, pero si existen profesionales de la salud, entidades y personas que incluso hoy se mencionó más temprano, que hay una marcha. Y si el pueblo está hablando, yo creo que deben escucharlo. Porque hay un buen refrán que dice, popular, que dice que si el río suena es porque agua trae. Y entonces si hay tantas voces diciendo, mira, no lo traigan. O sea, estamos en un problema de salud que esto va a tener repercusiones económicas porque aquí son los planes médicos, son el plan del gobierno, son tantas cosas que pueden pasar. Entonces si hay otras alternativas que se han utilizado en tiempos anteriores como otro tipo de virus, como por ejemplo el dengue, como otro tipo de situaciones que han sido fumigadas durante años y yo he visto estas guaguitas que tienen este equipo detrás en su carga, que esparcen ese humito y están haciendo la fumigación, es más seguro, hace lo mismo, mata el mosquito, porque entonces tienen que utilizar este químico que hay tanto profesional de la salud que están diciendo que no debe esparcirse. Y esparcirlo desde el aire. Sí. Que nos va a tocar precisamente a todas las personas que estemos caminando, corriendo, en el carro, en la casa, en todos lados que estemos, cuando les pasen por el aire y comienzan a bajar, puede tocar a cualquier persona, cualquier animal, persona, a todo el mundo. Lo que pasa es que siempre queremos bombardear a las personas, mira, desde el aire, desde la tierra, por todos los flancos. Fíjate que el mismo vocero de hoy, Laura Quintero, nos provee la información, confirman aspersión en casas de embarazadas. Oigan bien que la secretaria de Agricultura, Mirna Comas, reconoció ayer que el plan recomendado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, eso es lo que le llaman el CDC, ya tú sabes, eso viene de allá, siempre nosotros subordinados a cuantas cosas está ahí. Incluye también la aspersión en el hogar de mujeres embarazadas, quienes participan del programa WIC, con un insecticida denominado del Tametrina. Ahora tenemos una asignación adicional para averiguar sobre esto. Nosotros estamos redoblando esfuerzos en el uso de eso. Ahora, dice que sobre este particular, la directora del programa WIC, Dana Miró, indicó en radio que el relevo lo redactó la División Legal de Fortaleza, revisado por la División Legal del Departamento de Salud. Defendió de que se trataba de un proceso voluntario y con un químico distinto a Nalet. Nosotros no estamos haciendo que las embarazadas firmen algo. Eso es voluntario como parte del programa. Pero tú verás que ese alerta, el documento autoriza que se incluya la dirección residencial de las embarazadas para fines estadísticos requeridos por el gobierno federal como parte de la otorgación de fondos para combatir el SICA. Fíjate cómo siempre se quiere esforzar, carpetear a los ciudadanos y seguirlos y perseguirlos. No, no, y este voluntario, ahora no se trata de Nalet, es otro químico, pero también mencionó que antes se había usado otro más, tenemos que hacer otra asignación. O sea, la única manera es con químicos aquí, o sea, químicos y químicos y más químicos para acabar con esto. Bueno, en mi programa de ayer miércoles estaba conmigo el doctor Norman González Chacón y estaba el doctor Iván Figueroa Otero. Y a una reacción de un amigo televidente, el doctor Norman González Chacón, a un producto que nos presentaron, que es hecho en Puerto Rico. Natural. Sus productos son naturales totalmente, combaten todas estas situaciones. De hecho lo hace González, el de Pan American Greens. Sí, pero yo escuché que tenía yelbalimón, tenía este… ¿qué más tenía? Tiene una serie de productos que son naturales. Doctor Norman lo explicó ayer, que son naturales. Tal vez la desventaja es, número uno, que es natural, desventaja número dos, que es un puertorriqueño, y número tres, que no hay un amigo del alma que se pueda estar beneficiando de eso. Digo, pienso yo, o sea… O sea, que tiene tres… Claro, yo no estoy acusando a nadie de nada, pero míralo ahí, Natural Logic. Ahí está, y se vende en Puerto Rico, nos está diciendo, doctor Norman, por botellitas así individuales, por galones, por drones, por… De todas maneras… O sea, haga necesidad. Y todo orgánico, que he hecho aquí, que se puede utilizar. De todas maneras alternativas, y dame decirte, la gente desconoce… Lo que hay que hacer es enseñarle este producto y darle unas clasescitas, obviamente. Claro. Hay sedes en Atlanta, para que lo utilicen, porque estoy leyendo una noticia que me tengo que reír, con todo respeto, con todo respeto. En el nuevo día que identifican el primer caso de zika en la Florida, y están capturando mosquitos para evaluarlo. El primer caso de zika en la Florida. Por favor. Ahora, por favor, yo quisiera… Por favor, no me van a respetar, no me van a respetar. Pero recordemos algo bien importante, que la noticia, el recuadro de la noticia del vocero nos ayuda, ¿verdad? Que el documento autoriza que se incluya la dirección residencial de las embarazadas para fines estadísticos requeridos por el gobierno federal. Escuchen, ¿por qué ha envuelto el gobierno federal? Porque como parte de la otorgación de fondos para combatir el zika. Es que estamos… Ah, es que hay unos fondos para combatir el zika. Jorge Incerni, hay unos fondos para combatir el zika. Esos mosquitos son… Pero mira, licenciado, si usted me dice eso de un principio, me dice, mira Jorge, es que los mosquitos son inversionistas. Pues entonces ya yo estaríamos más claros. O sea, que los mosquitos tienen un sueldo. Tienen un interés en todo esto los mosquitos porque hay fondos federales aquí para combatir el zika. No queremos menospreciar la seriedad del tema, pero hay cosas que uno se tiene que reír. O sea, este cuento de que identifican el primer caso de zika en la Florida y ahora están capturando, dice la noticia, los mosquitos para evaluarlos. Pero no sería más fácil hablar con ellos y preguntarles. Yo no sé, yo la verdad que no sé, pero mi posición es la siguiente y la quiero dejar clara es que concurro con lo que discutimos en el programa de ayer con el doctor Norman González Chacón y con el doctor Iván Figueroa Otero, que hay un producto natural, ¿cómo es que se llama? Natural, el que estaba en pantalla. Que pongan la imagen de nuevo. Natural Logic. Está en inglés, pero también la etiqueta está en español. Está hecho en Puerto Rico, como pueden ver en la pantalla. Los amigos que nos ven en televisión e internet, les digo a los de la radio, que está hecho en Puerto Rico por Pan American Fertilizers. O sea, que no hay que ir a Estados Unidos a buscarlo. Está aquí. A ver, María. Está aquí y lo pueden usar un producto completamente natural. Va a sobrevivir el ataque al resto de insectos, flores, todo. Y los seres humanos sin enfermarlos ni el ambiente. O sea, la marcha de hoy, Pan American no va a tener que poner un comercial aquí. La marcha de hoy deberían ir todos con camisas de Pan American, con el Natural Logic ese, para llevarlo allí para que la gente entienda, a los que todavía no han tenido la oportunidad de entender que hay un producto natural en Puerto Rico que puede ser utilizado. Yo lo único que voy a decir respecto a esta situación, trayéndolo, amarrándolo al tema legal, es que la integridad del ser humano no se puede trastocar. Y el Estado puede tener una serie de intereses particulares que van por encima de eso, pero también hay que sopesar cuántos nosotros estamos impactando a cada persona natural, sea nosotros, en ese balance de intereses cuando nosotros vamos a aplicar este tipo de insecticidad, trayéndolo del NARES, porque hay una responsabilidad social de parte del Estado que no puede doblegarse ante otras consideraciones, que no quiero entrar en detalle, cuando esté en juego la salud. La salud que le va a costar eventualmente al pueblo. Y yo considero que nosotros tenemos unos derechos y la realidad es que este grupo que se va a organizar hoy, yo estoy muy contento de que se levante la voz y que haya, aunque sean dos o tres que se reúnan y hagan ese esfuerzo. Esperamos que sean muchos. Esperamos muchos, pero aunque sean dos o tres que se reúnan, por lo menos hay una voz de conciencia, porque yo sé que hay mucha población en el país que esto no le interesa, pero a mí me preocupa. A mí me preocupa porque yo soy un ser humano y quiero vivir muchos años con salud, con el favor de Dios, y considero que nosotros tenemos una responsabilidad social de evitar todo este tipo de situaciones y acortarnos las vidas a los seres humanos que vivimos en este país. Es algo muy interesante que el Colegio de Químicos ha dicho, que este químico que quieren utilizar, entre otras cosas, afecta la mucosa. O sea, cuando nosotros respiramos, el químico nos afecta. También afecta la piel. Y también al ingerirlo puede dar ciertos efectos a corto y a largo alcance. Entonces, el mismo Colegio de Químicos se está poniendo precisamente a la utilización. ¿Será que los químicos de Puerto Rico están un poco atrás, no entienden? Más que las personas que quieren traer todo esto aquí para repartirlo por el aire, para que todos nos beneficiemos del NANET. Ya me hiciste el Natural Logic. Lo están usando en Palmas del Mar. Así es. Desde el 2013. Así es. Con un éxito extraordinario. Sin hacerle daño a nada ni a nadie. Así es. De hecho, nosotros tuvimos una reunión recientemente. ¿No usted vive allí? Sí, tuvimos una reunión hace dos semanas precisamente sobre esto. Y hubo una posición férrea. A que se usara este químico NANET. Se explicó nuevamente lo que se había hecho por los últimos años en Palmas del Mar y cómo había funcionado precisamente en una forma natural el de tener los mosquitos y todo eso, las ciencias de enfermedades. Pero aún haciendo esta protesta, aún haciéndolo por escrito, presentando el Comité de Palmas, que estábamos completamente en contra, pues nos quieren también regar en nosotros el químico, porque lo quieren llevar por todo Puerto Rico y simplemente... Una vez lo tiran del avión, eso corre la isla y... En todas las mórteras, en todo el área. Es bien importante que estemos pendientes de este hecho, pero me... Mira, no conozco mucho... Mira la curiosidad que Palmas esté usando ese producto natural desde 2013, con un éxito extraordinario para esta causa. Se fabrica en Puerto Rico, está aquí en Puerto Rico. Se sabe que está aquí. Que nosotros no vayamos y le digamos al CDC, mira, no envenenes al mosquito ese que conseguiste en la Florida, el mosquito ese que se escapó. Menos mal que nos dicen que la señora venía de un viaje a Puerto Rico. Ese vino de avión en Puerto Rico. No, 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 dicen que no. Ah, no. Mira, antes de... Que le diga, mira, nosotros aquí en Puerto Rico comen muchas otras cosas. Tenemos la solución para la situación que ustedes tienen. Y ya está aprobada. Para ustedes y el mundo completamente. Muy bien. Antes de la pausa, que mencioné el delta metrina, que no sé lo que es eso, pero buscando información superficialmente, que se recomendó eso en el memorando a que hice referencia, dice que está clasificado como moderadamente tóxico. O sea, que esto no es gratis. O sea, no es que esto va a matar un mosquito y es gratis para nosotros. Está y hay estudios que corroboran la toxicidad en animales también. Es que ahora estamos tratando de tomar una decisión basada en que esto es malo, esto es menos malo, esto es un poquito menos malo. Eso es. Esto es menos, menos, menos malo. Pero no me lo has quitado el ingrediente principal malo. Claro. Cuando tú me digas, tenemos este que es malo, este menos malo, y tenemos este que no es tóxico, ahora vamos a hablar. Sí, ya tenemos el de aquí. Ahora vamos a hablar. Pero mientras tanto, no puedes conmigo. Amigos, vamos a una pausa y verán el mosquito. Yo no puedo entender que en la Florida hay identificado ese mosquito. Amigos, vamos a una pausa. Regresamos con ustedes en breve y cuando venga les voy a mostrar un producto natural que usted se puede echar para protegerse de las picadas del zika que lo tenemos en BioChuck después de la pausa. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!